No, perdón, no pongo sin farinia porque estábamos dormidos. Porque dijo muy bien el fiscal Campagnoli, el arquitecto de Vido, ¿cómo vive como vive? Si es funcionario público, ¿tiene esa casa brutal? No. ¿Cómo vive? La doctora Kirchner, que encabezó un tema populista, una idea populista, le hizo a Graciela Ocaña una denuncia por las joyas que tenía que de un día para el otro desaparecieron. No estábamos dormidos, Paulo, la justicia no permitía generar... Perdón, porque acá, perdón, banalizamos los temas. Banalizamos los temas. No es normal que un funcionario público tenga una cartera que vale 50 mil dólares. No es normal que un funcionario público que gana 100 mil pesos tenga cartera de 50 mil dólares. No es normal. Entonces vimos en Farinia, por la forma de ser, por ser un pibe desubicado, Bocón, cosas que no vimos en los demás, porque no es normal. ¿Cómo la señorita Florencia Kirchner tiene 4 millones y medio de dólares cuando los 60 millones de la herencia, que también hay que revisarlos, equivalen a eso? ¿El reto dónde está? Farinia te cuenta eso, Farinia en la indagatoria te dice que el sistema funcionaba con facturación trucha. Lo mismo que estábamos discutiendo ayer con Scioli en la provincia de Buenos Aires. Y es tanto lo mismo, Santiago, que son las mismas empresas. Atimo, Bahía Blanca, se repiten las mismas empresas que le facturaban con Suris a la cabeza en Bahía Blanca, de manera trucha, a las empresas de Lázaro Báez, que es las que, según denuncia mañana, Carrió, mañana, a Scioli, le facturaban al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenía que pasar para que la AFIP, según Farinia, no investigue? Coima. 5% a Ricardo Echegaray. Entonces, el sistema, insisto, estaba muy aceitado. Era, por una parte, la coima del empresario que tenía que volver al Ministerio de Planificación. ¿Cómo justifico yo esa coima? Con facturación trucha. ¿Cómo hago que la AFIP no investigue esa facturación trucha? Con coima a la AFIP. Así funcionaba. Yo creo que no es lo mismo, Lázaro. Perdón, cuando Santiago habla de los empresarios, una cosa es investigar el delito de sobreprecio en la obra pública, una cosa es el tema de la coima y otra cosa es el lavado de dinero. ¿Cómo hace un empresario con ese sistema para poder llevar adelante una empresa cuando el sistema funciona así? Santiago. A ver, ¿cómo se hace? Mirá, se organizaban, como te contaba Saboia, los vivenderos, los viales, se juntaban de a grupos, hablaban con la Cámara Argentina de la Construcción, que en ese momento estaba manejada por Wagner. En instante tenemos un informe de Suris, la verdad que Suris acá es todo un personaje.